Cerebrotes, qué bendición saludarlos. Y para continuar con lo que veníamos haciendo del retorno progresivo a las aulas, venimos hoy con un punto de cómo retornamos las instituciones o los colegios que no tenemos internet. Cómo retornamos a las clases presenciales quienes no teníamos internet. Presta atención porque sí retornamos y es lo que en varias instituciones hemos venido haciendo. ¿Listo? La formación se llama por burbujas, ¿cierto? ¿Por qué por burbujas? Porque se dividen los grupos. Usted lo puede llamar como quiera, ¿cierto? No hay ningún problema. Este tipo de modalidad me dice a mí, yo no puedo llenar el aula con tantos estudiantes. Entonces, me dice, hay 30 estudiantes por grupo, vamos a dividirlo en dos o hasta en tres, según los aforos que tengan tus aulas de clase, ¿cierto? Entonces, dos grupos de 15 estudiantes. Perfecto. ¿Listo? Aquí está Don Clark y aquí está Don Flip. Hoy, Tini es el profesor. El profe va todos los días al instituto. Este señor de aquí, que es un alumno, que se llama Clark, voy a hacerlos un poco más pequeños, es de la burbuja A. Presten atención. Y Don Flip es de la burbuja B. La mitad del salón hará parte de la burbuja A y la otra mitad hará parte de la burbuja B, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como yo no los puedo tener a todos los 30 si no puedo manejar de a 15, este muchachito y esta muchachita o este otro muchachito no van a verse. Este señor va a ir, por ejemplo, los lunes y los martes, y este otro señor va a ir al colegio los miércoles y los jueves. ¿Sí? El viernes se pueden alternar o puede ser una actividad complementaria. Esa es una modalidad. La otra modalidad es, estos van la semana 1 y estos van la semana 2. Entonces, toda la primera semana está el grupo de Clark en el colegio. La semana 1, este grupo de Flip no está en el colegio, está en trabajo autónomo en sus casas y ellos van la semana 2. ¿Sí? Ese está muy bien. Pero hay otros colegios, y me contaban ayer en una reunión que estuve, que los otros colegios decidieron que por horas lo hacían, ¿cierto? No sé cuál sea la que más se adapte para tu caso, pero revísalo. Ellos, los de la burbuja 1, que ahorita cambia de color, van de 7 a 10 de la mañana. Y estos compañeritos de acá, van de 10 de la mañana, cuando salen nosotros, ¿cierto? A 1 de la tarde. ¿Sí? Vamos a separarlo de color para evidenciarlo. Sea como sea, que tú lo quieras dividir, distribuir, la magia está en que ellos no estén al mismo tiempo en el instituto. ¿Cierto? El profe, que es Tini, está todos los días en el colegio. El profe va siempre. Pero los estudiantes no. Y de esa forma, este señor de aquí, que se llama profe, que es Tini, para el caso del efecto de hoy, lo recibe a ellos esta semana y a ellos la otra semana. ¿Cierto? ¿Y qué tienen que hacer? Van a trabajar sincrónicamente con las personas que están acá. Pero el mismo contenido que están trabajando con ellos esta semana o estos días en clase, se va a trabajar con ellos o con los compañeros que no vienen desde las casas por trabajo autónomo. Hay un problema grande, grandísimo. Las TIC no desaparecen. ¿Dónde está el problema? En que usted la haga desaparecer. No las vaya a desaparecer porque las TIC siguen funcionando. Las plataformas me sirven mucho para esto. Los repositorios me sirven mucho para esto. Las videollamadas ya no están. Porque fíjate que ya no hay videollamadas. Entonces, en la mayoría de estos modelos, ya las clases de videollamadas se acabaron. ¿Cierto? Probablemente las utilicemos, como les decía, ¿qué días? Para dar una que otra instrucción adicional. O en el mejor de los casos, para una asesoría. Para cosas muy puntuales. Reuniones de padres y otras cosas. Pero para clases como tal, ya. No hay videollamadas para clases. ¿Listo? ¿Por qué? Porque mañana vamos a ver el otro modelo en donde hay videollamadas y se vuelve un poco más complejo. Ya los hemos de pronto visto en otros de los videos. Esta es la metodología del retorno a clases presenciales sin internet. Funcionas con todos los estudiantes. Divide los grupos según los aforos y los ingresas. Si tu instituto no tiene tantos estudiantes y en un solo grupo ya no son 30, sino, no sé, 10 o 12, y el aforo del salón permite meterlos todos, pues no vas a tener ningún problema porque retornas a tu colegio sin tener que dividirlos. Todos van los mismos días y ya está. Falta una cosa. ¿Qué pasa con los papás de los niños que no quieren que ellos vuelvan? Entonces, esos papás de esos niños que no pueden o no quieren volver van a tener que trabajar casi que a distancia o venir de vez en cuando a recoger material o a venir y presentarnos. Inclusive, sé de casos que se está utilizando mucho el teléfono para poder empezar a compartir con esos niños. Entonces, en este caso, para los papás se vuelve una reorganización porque Flip y Clark ya no comparten en la misma aula. Entonces, si son hermanos, como este caso, toca ir con la profe a ver qué nos dice la profe con relación a cuándo va él y cuándo va él para que el transporte funcione. ¿Sí? Los horarios y todo el tema. Si lo divides por días, si lo divides por semanas o si lo divides por horas, tú como directivo lo sabrás. Lo que yo te recomiendo es que el mismo tiempo que tengan acá, lo tengan acá y que el mismo contenido que tienen acá, lo tengan acá. Entonces, si esta semana estamos viendo la célula, la célula la vemos en vivo con ellos hoy y el trabajo de la célula lo vemos en línea con ellos hoy, sin videollamada. Dejo la guía de formación, dejo toda la pauta allí, y dejo todo el material en el repositorio. La otra semana veremos otra cosa, la flor, por ejemplo. Entonces, la flor, esto ya la van a ver en línea y ellos van a ver la flor conmigo como profesor. Así hemos vuelto quienes no tenemos internet en las aulas. Yo soy Luis Fernando, esto es Cerebrote. Estamos haciendo un recorderiz de todo lo que ha pasado y si ustedes ya volvieron a clases, cuéntenos cómo fue esa experiencia si no tienen internet. Si no han vuelto, los invitamos a que revisen nuestros videos aquí en Cerebrote, porque si algo estamos haciendo es toda la integración de cómo estamos solucionando las clases para volver a lo que ya llamamos normalidad desde nuestra Latinoamérica preciosa. Gracias, un abracito, suscríbete. Vamos con toda. Bendiciones. Bendiciones.